En otras palabras, según tú, ¿qué es lo que tiene Bambam que sigue ahí? Bueno, es una magia, es un secreto, pero también es el trabajo a diario pensando en esta orquesta. Mi padre, que lo creo, yo estoy seguro que ha dejado por años una influencia muy grande en lo que es los músicos cubanos, tanto los músicos como las personas que no son músicos. Pero el músico de Cuba, pequeño, que empieza a estudiar en la Escuela de Arte, increíblemente, esa misma esencia de Bambam la ha ido recibiendo desde que es niño. Y cuando empieza a estudiar, como que empieza a descubrir detalles de tanto trabajo que se ha hecho en la orquesta. Y nos hemos encontrado con gente muy joven actualmente que persiguen la música de Bambam, pero desde los años 70, que eso usualmente no se ve. Pero ya te digo, un músico en Cuba, su sueño, cualquier músico, es llegar a ser un Bambamero o tocar en los Bambam. Y bueno, en la medida en que han ido cambiando algunos músicos a través de la historia de los 43 años, estos músicos que han entrado, que han sido jóvenes, que han sustituido a integrantes fundadores, han venido con la misma aura, con la misma intención musical, con la misma sabrosura. Y en este caso, es como que tú dices, bueno, es como que el pueblo de Cuba es un Bambam. El que camina en la calle es Bambam, todo el que pone la radio, el que es taxista. Y entonces, hay una frase de muchos años en Cuba, que es muy curiosa. Cuando tú no quieres hacerte como el mejor, la gente dice, no, no te hagas el Bambam, es como que Bambam es el mejor. Tremendo Samuel.